La voz de tu gente El alcanzable El famoso albin Esa noche Esa nueva era Esa era la gato Ya se me metió esta chingadera de nuevo Vamos a hablar de este tema Porque así se llama Nada más y nada menos para que la baile y la goce El famoso changuito La banda changobona Ya presente nada más y nada menos Una cumbia chingona para que la baile y la raza Esa noche Oye esto Vamos a hablar Dice Vamos a hablar Dice Oye esto Dice La nueva era Esa noche Donde nacen las exclusivas Vamos a hablar Dice La nueva era Infamosos Donde nacen las exclusivas Vamos a hablar Dice La tumbia Venga Toda la banda Venga toda Toda Pero toda la banda Todo El capozo El capozo Cholo El capito Sosa Con la piel Arposa Al echarme suerte Venga La voz de Arquilla Dice Venga Chucky Como me divierto Con Yadira Que baila esta cumbia La paposa Anda Venga pronto Venga la paposa Pani Chaco Baila conmigo Si señor Venga tempranito A la cumbia Mueve su cadera Con sabor Como me divierto Con Yadira Que baila esta cumbia Con amor Y el famoso Venga Niño De cristal La banda El estrés Venga El mero De Brooklyn Venga Venga El capozo Agus Venga Solo Venga Chopa Venga Talle Cruza Venga Rocco Lota Venga El capozo Pani El chobal Toda la bracha Sabroso Como me divierto Con Yadira Que baila esta cumbia Tiene sus caderas Sabrositas Y baila conmigo Si señor Venga Venga Para Mueve su cadera El capozo Talle Su cumbia Venga Con Yadira Que baila esta cumbia Con amor Te saludo chicos La voz de tu gente Alcanzable El famoso Alvin Esta noche La nueva era Que se rega La toto La toto La toto La toto La toto La chingadera De nuevo Y el fundido Mi glotio Venga Venga Para el papayón Oh Venga Venga Talle Con El famoso Chaleta El pitufa El limbo Amor La verdad Es de la Sala Sala El famoso La chaca Ua Sago Tango Saga Siempre La bomba De fiesta Escurrita Pulina Y sé Cómo me divierto Con Yadira Que baila esta cumbia Con sabor Tiene su cadera Sabrosita Que baila esta cumbia Solo los malditos niños Venga Tiene su cadera Y un grama Mueve su cadera Y con sabor Tómo Me divierto Y el presente Toda la banda Mira Que baila esta cumbia Con amor Siempre Y el presente Y el presente La chaca Vázquez En Indianápolis Y aquí En el sonido Gitano Toda la banda De Nascada Y el macoso Parmi En el sonido Baita 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 Para mi carnalito Y aquí En el sonido Gitano Todos los guachos Locos Son a seco Todos los sacatecos El pacoso Conta Lumba Técate Con el diluco El pacoso Viño Boti Y el huevo Venga El pacoso Tenga La vuelta Ya presente Las hermanas Cortés Que chula Que chula Juanito Guido Suepa Ya se va De chaparro El de Y el pacoso Miqui Pega la vaca Neta Pega el chaparro Pega el pacoso Pega pa' Bebe Maldito Niño Guepa De chaparro Miqui Pega la vaca La familia Gauna De chapar Esa noche Toda la bandera Ya presente Sabroso Por ahí Bájate Tandito Que chula Pega la vaca De chaparro De chaparro Esa noche Sabure Y Baga Dicha Pocari Los niños Dapas A todos Ven 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 Ya se va el famoso Vamos Lupita, Lupita Hagan las hermandas cortes Yo se vi La famosa Marina Se repite Chukis Pesa toda la mano Y el famoso mochito Big Big Ah hijo, ahí está Hemos acabado el segmento de esta noche Para todos y cada uno de ustedes